Y bueno, estamos otra vez por aquí. Allá donde estoy enfocando es el sector de los semáforos de Enel Central. Allí está Enel, miren, por eso es que le dicen los semáforos de Enel Central. Ahorita esta pista es bastante transitada por vehículos y cabe mencionar que los vehículos agarran una velocidad tremenda, como dicen. Hay que tener bastante precaución o bastante cuidado al manejar. No nos confiemos. Y miren, la gente anda haciendo el esfuerzo para mantener limpia la ciudad, pero hay veces nosotros mismos somos los culpables de ensuciarla. Porque miren, poniendo de su parte, pero nosotros mismos somos los culpables. Ahí anda otra persona, miren, trabajadora, buscando cómo ver un poquito mejor la ciudad. Mucha gente es confiada y es atendida pensando de que otras personas van a pasar recogiendo su basura. Una cosa es que recojan tu basura, como por ejemplo la del tren de aseo, cuando pasa el tren de aseo por tu ciudad. Pero otra cosa es que recojan la basura que nosotros tiremos o botemos en las vías públicas. No hay que andar ensuciando la ciudad, porque eso quiere decir que si nosotros caminamos tirando basura en la calle, imagínense cómo estaremos en nuestros hogares. Y bueno, aquí vamos al sector de los semáforos, no recuerdo. Ah, estos son los semáforos del militar. Bueno, se quedaron como los semáforos del militar, porque antes allá en dirección norte, el hospital militar, estos semáforos casi siempre se mantienen llenos, llenos de vehículos. Muchos negocios, miren, negocios por aquí, negocios por allá. Aquí tenemos una gasolinera, por si nos quedamos sin combustible. Ya saben, si andan sin combustible, corran a echar su gasolina a esta gasolinera o a donde ustedes quieran. Aquí se caracteriza por haber muchos vendedores ambulantes. Ya que se nos puso la luz verde, vamos a arrancar. Ya saben que si cogiésemos recto ahí, vamos al sector de la avenida Bolívar y donde era el hospital militar antes. Pero aquí vamos al sector de Plaza España. Ya saben, gente, miren, más trabajadores tratando de ver limpia la ciudad. A como les dije anteriormente, nosotros mismos tenemos que colaborar y no andar botando basura por donde se nos antoje. Y bueno, aquí tenemos un centro comercial bastante conocido, aquí a la izquierda, que ya muchos deben de saber. Aquí a la derecha es el sector de Bolonia. Es que Bolonia es bastante grande, o sea, es inmenso. Hay negocios, miren. Managua se caracteriza por haber un montón de negocios. Miren ahí, esa tiendita de venta de moto es nueva. Ahí tenemos el Parque de las Madres. Ese es el popular Parque de las Madres. Ese Parque de las Madres está bastante bonito ahora en día. Antes era un lugar como para indigentes o personas que no tenían donde vivir. Pero ahora está bien cuidadito. Aquí tenemos la rotonda El Huehuense. Y también este sector es conocido como Plaza España. Aquí tenemos un supermercado bastante conocido en la ciudad. A este sector le dicen Plaza España. Todo esto aquí es Plaza España. Por aquí pasan los buses, 118, la 19, la mini ruta 4, la MR4. Y aquí tenemos el supermercado conocido. Miren, aquí en Managua. Aquí se ponen los populares o los conocidos coyotes. Todos estos son coyotes. Aquí tenemos más coyotes a la izquierda. Los coyotes aquí le llamamos a los que cambian dólares. Los que cambian dólares por tordo. Para que ya sepan. ¿Cómo le llaman a los cambistas de dólares o de moneda en tu país? Aquí popularmente se le dicen coyotes. Y el que me diga que no, es porque no es nica. Bueno, los invito a suscribirse al canal. Y gracias por darle me gusta a este video.